¿Qué onda? Me voy a intentar con Capi Jr. a cambio de personaje y yo he cambiado de personaje. Me voy a imponer el personaje a ver qué tal va con ellos. Me voy a intentar con el caballo. ¡Avante todo! ¡Avante todo! ¡Avante todo! ¡Avante todo! ¡Avante todo! ¡Pkl score el caño con Thorntano! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Le di история con la otra guardia... Le di Kathleen ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Joder, ahí será que dicen que empiezo a separarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿De quién apareció? ¡Mirad! ¿Aquí me han venido? ¿Eso que está acá? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ponte la comida! ¡Ponte la comida! ¡Ponte la comida! ¡Ponte la comida y cométela! ¡Cométela en un pinchito! ¡Cométela en un pinchito! ¡Que te comas ahora mismo! ¡Otro! 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 ¡ice esto! ¡Está bien! ¡No tienes sugiudad, ¡Están metatarte montando por parkour alguien! ¡D steroids! ¡Made embaña! ¡Es mi porque yoshino muerte? ¡Gracias de estas vidas! ¡E misunderstood. ¡2 sin lice! ¡Inc standards! ¡ice esto! ¡Kridos! ¡Si 연락a por arriba! ¡Vivo normal! ¡Caao! No, gaste. Un poquito menos. Bueno. Magnífico.